Cuba Información Este es un programa que queremos comenzarlo dando una noticia luctuosa. Hemos perdido a un colaborador de Cuba Información y un gran amigo nuestro, Joseba Macías uno de los grandes amigos de Cuba en el País Vasco y quería darle la palabra a mis compañeros para que comentaran un poquito sobre él Bueno, pues en primer lugar dar un gran saludo a la familia de Joseba a sus hijas, a Mayur y a Ariane Joseba fue uno de los creadores, de los participantes en el equipo de creación de Cuba Información allí por el año 2007 un gran amigo, una de las personas de la intelectualidad europea, vasca en este caso yo diría de los grandes amigos de Cuba, de la revolución cubana una persona que dedicó muchos años de su vida a defender a Cuba a vivir en Cuba, a dar clases en Cuba en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños una persona que fue periodista, sociólogo, fue el director de Eggin y Ratia en su momento tertuliano en muchos medios, articulista y bueno, una persona, un gran solidario de Cuba yo diría que uno de esos grandes amigos que que como decía Eduardo Galeano critican de frente y elogian por la espalda y era una persona que estaba, bueno, nos acostumbraba a sus críticas constructivas sobre la realidad cubana y realmente, bueno, un verdadero, yo diría un verdadero amigo y un verdadero revolucionario y bueno, pues realmente estamos consternados sabíamos que este momento iba a llegar porque su enfermedad ha sido larga pero previsible este final y ya digo, un enorme abrazo a la familia a las hijas de Joseba Pues sí, bueno, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba le estamos rindiendo póstumo tributo a un extraordinario compañero hemos tenido el orgullo de compartir muchos momentos con él en este trabajo de combate, de defensa de la verdad y sobre todo de la verdad de la revolución cubana Joseba Macías es una de las personas que yo he conocido aquí en el País Vasco más comprometida, de corazón, con absoluta sinceridad con la revolución cubana, con el pueblo cubano sin dejar, como bien apuntaba José, de criticar constructivamente aquellos aspectos de la sociedad cubana y de la construcción socialista que merecían análisis crítico para el mejoramiento o la solución al mejoramiento de cualquier aspecto que estamos en un momento realmente de consternación porque aunque sí sabíamos que estaba luchando contra una grave enfermedad pues bueno, estas cosas uno nunca las concibe más un hombre vital, joven, con una mente realmente brillante para todo lo que abarcó, como bien tú decías un periodista, escritor, un contentulio una persona muy combativa y sobre todo muy cercana, muy amigo un hombre sencillo y que conoció a Cuba y el pueblo cubano muy bien y sus opiniones eran muy valoradas y tenidas en cuenta en cualquier medio donde se ha desempeñado nuestro profundo sentir a toda su familia especialmente a sus hijas por esta lamentable perdida